En este reportaje le queremos mostrar nuevas opciones para realizar turismo en el municipio de Guadalupe ubicado en el departamento de San Vicente. Su casco urbano posee un parque central donde los visitantes pueden disfrutar de un momento ameno bajo las sombras de los enormes árboles. Guadalupe es muy conocido por contar con el maravilloso sitio de los infiernillos que le hemos mostrado anteriormente. Si desea conocer más sobre ellos puede visitar nuestro canal de YouTube, este es El Salvador Oficial. Pero en esta ocasión deseamos que conozca más opciones que esta bella ciudad nos regala. Un nuevo sitio se ha vuelto muy popular. Ubicado a unos 500 metros del parque central está el parque acuático Guadalupe. Aquí encontrará piscinas para niños con atracciones infantiles y para los más grandes un tobogán que les hará terminar en el fondo de la piscina. Áreas de descanso y un polideportivo. El municipio de Guadalupe se destaca por incentivar el deporte de los jóvenes y es por esto que cuenta con diferentes canchas de fútbol. Para mí un gusto saludarlos a todos los que nos encuentran viendo desde nuestro país y afuera de nuestras fronteras. Un saludo y un cariñoso abrazo para todos. Estamos este día en el municipio de Guadalupe San Vicente a la falda del volcán Chinchontepec inaugurando y estrenando un parque acuático nuevo de esta administración. Gracias a la inversión que hemos hecho en este lugar, hoy tenemos un lugar muy bonito de sano esparcimiento para toda nuestra familia y que viene a ser una fuente de ingreso que es necesaria para nuestro municipio. Queremos hacerle la cordial invitación a todos los televidentes y aquellas personas que nos visitan y que quieren venir a disfrutar a este parque acuático, que las puertas están totalmente abiertas. Abrimos de miércoles a domingo para que toda la familia disfrute y pase un día en sano esparcimiento. Guadalupe también posee muchos destinos para realizar senderismo. En el cantón Agua Agria iniciamos una caminata de 30 minutos, donde disfrutamos de vistas y un clima fresco. Este sendero nos llevó a descubrir estas piedras que poseen vestigios arqueológicos. En este sitio podemos encontrar varios montículos que es posible donde habitaron nuestros antepasados en alguna época y además de eso el atractivo principal petrograbado donde podemos encontrar la figura de un mono y la figura principal tallada en una piedra que podría ser la figura de un rectil como una iguana. Según lo que decían algunos conocedores, nos explicaban que tenía un interés importante para ellos, ceremonial, donde el sol se oculta y era relacionado también con los, como un dios del inframundo. Invitamos a todos los televidentes que puedan visitarnos. En la alcaldía municipal también tenemos el comité de turismo y una tour operadora que estará a la disposición de poder acompañarles en este tour. También visitamos la finca San Jacinto, un lugar lleno de senderos, de cafetales y excelente para llenarse de aire puro. Aquí también es muy visitado por ser un sitio místico. Según nos comentan, fue acá donde la tropa de Anastasio Aquino pasó cuando se dirigía al municipio de Tepe Titán. Si alguien quiere venir y visitarnos aquí y poder disfrutar de este lindo lugar, pues nos puede buscar a la Casa de la Cultura y para poder conseguir un guía. Nosotros somos colaboradores también y lo hacemos todos los fines de semana. Se recomienda que las personas vengan y lo hagan con ropa cómoda y con bastante hidratación, ya que es una subida de más o menos mil novecientos metros sobre el nivel del mar, por lo que recomienda que andemos bastante hidratados. Guadalupe en San Vicente está esperándole con toda la disposición para poder mostrarle las maravillas que posee. Esperamos que pronto pueda visitarles. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!